¡Gol! 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 es la repetición y donde la puso celestino morales en américa los africanos de américa han hecho un gran gol en una gran jugada llena de fútbol el salto de billetes impresionante aquí está el goleador de la ciudad de américa logrando su quinto gol del torneo tocó la posibilidad sólo y ya tiene la firma otra vez la pelota está en el fondo lleva cuatro esta noche en un centro por arriba por eso lo buscan ahí lo tiene una sola jugada ha tenido en todo el partido y la metió salga de billetes gol de la américa billetes billetes la tiene luis toquecito billetes gol empate el partido y billetes vean ustedes como grita su gole punto de recepción de billetes gol que bonazo que bonazo la recepción es de sexto espera billetes centro billetes cabezazo gol aquí aparece billetes centro balón a segundo poste busca billetes remate la pelota está en el fondo gol de billetes gol de las águilas bautemoc dentro del área bautemoc media vuelta balón en el área gol billetes otra vez billetes la vuelve a poner en el fondo por el soluca cuando viene franzó al tiro gol de la américa izquierdo va a vivir el balón para vivir billetes billetes gol el américa mete el cuarto lo llevó tocó billetes la tiene gol de la américa el gol es de la américa y la jugada es de cuauhtemoc tiene luis dentro del área billetes guau de luis se la puso luis el último golo de un grande